Seguimos con más de Puerto Rico Gana en una información bien importante. Mira, este año más familias en Puerto Rico se pueden beneficiar del crédito contributivo por menores. Pueden recibir hasta 3,600 dólares por cada menor dependiente. Es fácil someter tu planilla federal para reclamar el crédito por menores. Mira, no esperes más. Este alivio es para ti y los tuyos. Entonces, reclámalo, ya localiza el centro más cerca de ti en, búscalo así, hacienda.pr.gov. Recuerda, puedes recibir hasta 3,600 dólares por cada menor dependiente. No esperes más. Este alivio es para ti y los tuyos. Departamento de la Familia, Gobierno de Puerto Rico. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico Gana. Quédate ahí. Viene el Open Talent Show. Viene el Open Talent Show.